¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, ok! ¡Se lo damos en tren! ¡Ey! También puedo tener ese sonido Hay mucha diferencia entre ser bueno y repetitivo Tú para mí no eres sonido Está el sonido que suena musical Y el que tan solo es ruido Fijo, que al final te voy a partir Estás viendo la palabra que está saliendo ahí Hay un caniche, yo soy un rosval en la street Tú no me llegas ni el caniche de Britney Spears ¡Hey, hey! ¡Que te jodan! ¡Uy, se me enreda el cable! ¡Como el pelo de Guardiola! Tú eres como esa persona Tiene el mismo número de valores que el número de neuronas ¡Ja! Al final tú tienes un problema Que te estoy humillando incluso con el tema Mi tatuaje refleja mi carrera Tú tienes un tatuaje y tan solo es de jena La feliz Estás entendiendo que no puedes contra mí Esto te toco de adversario Estás sintiendo la felicidad Todo lo contrario Así es como siento el dolor Yo tengo una guerra La guerra de Dios Así que no me la vayas a Dalmas Amor Amor en tiempos de guerra Mi guerra no tiene amor ¡Tiempo! Sansa se rebobina ¿Eh? El streamo lo tienes Suéltalo, Sansa ¡Ay! Se lo damos en tres Hay que joderse Te voy a reventar ¿Sabes qué te digo, cabrón? El tiro te sale por la culata Es normal que me ponga tortuga Tú eres astilla Un maldito niño rata ¿Te has enterado? Te voy a partir ¿Sabes qué te digo? Simplemente eres un ganso Y que sepas que tu novia es una zapatilla Porque siempre por la noche me las calzo Eres un tonto Más tonto que Fidel Castro Así que que te jodan Sabes que lo tengo claro Por supuesto que eres Fidel Castro Y esta noche te vas a fumar mi puro habano Así que, cabrón, que no lo dudes Que te creías que era el friki de Youtube Te saco una foto Te saco un cuchillo Y hermano, soy el asesino del perfume Así que estaba de puta madre ¿Sabes qué te digo? Solo eres un maricón ¿Sabes dónde demuestras? Que te las preparas Cuando te ponen palabras Y no hacen la terminación Ahí es cuando lo notamos Ahí es cuando notamos Que eres un puto libretero Así que siente el calor de la batalla Mira, mi pene está chocando en tu trasero ¡Tiempo! Sansen, cámbiame la base ¡Ay! Streamo, estás ready Madrid, ¿queréis más? ¿Listos? Sí, suéltalo No No Se lo damos en tres Yo Mira, te voy a reventar Chico Para empezar Te provoco un cortocircuito Escúchame, chico Tengo hambre Y me estoy comiendo un panchito Si lo hago con palabras mal, malo Y si luego a freestyle libre Lo hago bien Me la preparo A veces estoy muy frustrado Tú estarás tranquilo Porque eres penoso en todos los lados ¿Cómo es? Que soy penoso Te voy a reventar Sabes que ahora mismo te destrozo Te voy a poner los pelos de punta No me cago en tu muerto Porque no me gusta ver Como dos mierdas se juntan ¡Ay! Y yo no me voy a cagar en tu muerto Porque como me cague en ellos Reventaré todas las tumbas Con la tuya Te vas en segunda Aunque está acostumbrado No ha ganado nada nunca Escúchame Que te calles, marica Eude, explícale Que hoy no son las batallas escritas ¿Sabes qué te digo? Te cambio de color Utilizas tanta tinta Que te llaman pulpo pol ¡Ay! ¡Vamos! Ahora tú eres Que me tienes ganitas Dime quién de los dos Es el más sospechoso Detrás las escritas Con palabras la virtud Si el minuto de palabras Lo he hecho mejor que tú ¿Pero qué vas a hacer mejor que yo? Hijo de puta ¿En serio es hardcore? ¿Sabes por qué has hecho mejor las palabras? Porque te las preparas tanto Que antes les has robado el ordenador ¿Te das cuenta de tu problema? Que solo metes tres líneas de relleno Y solo la última es buena ¡Jeje! La verdad Si las líneas fuesen de coca Te aseguro que te meterías más Pero si no has dicho una puta mierda Si rapeando estás haciendo el ridículo Subnormal Si pronuncias tan mal Que luego en el vídeo te van a poner subtítulos Pues a ver si me los pongan Y en los comentarios Como pasedrías es que toman Eres la vergüenza de Madrid Porque fuera eres tan panchito Y no delante de mí Hijo de puta Te voy a reventar ¿En serio me estás contando Que no te las preparas? De verdad Que no te las preparas Pero si respondes menos Que un puto maniquí del Zara Yo soy un maniquí del Zara Pues a ver si te vistes Y dejas de ser tan fatídico Como no te vistas bien Y salgas a la calle Líganme lo que Rafa Mora Sin complejos pitamíricos ¡Y en Vox! Ok, vente para acá Adriak Jurado lo tenéis Tres Si no, si no Lo tenemos Tres Dos Uno ¡Réplica! Suéltalo ¡Se lo damos en tres! Tu personalidad Hace tiempo que voy a hacer Que se caiga Define tu personalidad Que seas amigo del Ray-Ban Y eso es uno de los primeros problemas Dime mejor con quién te juntas Que lo malo todo se pega Saludos pa'l Ray-Ban Hola compañero Saludos pa'l Ray-Ban Me cae bien que es un enfermo Ahora voy a saludar a tu amigo ¿Puedo saludar a las hojas de tu cuaderno? Hola Ray-Ban Aquí estoy con uno de tus mejores amigos Que en el doble de subido Y la mitad de conocido Me pareces bastante enfermo Cuando a ti antes en el pasado También te acusaban de cuaderno Que me acusaban de cuaderno Cerdo me la suda Así que me da igual cabrón En serio pides ayuda Sabes que te digo Y te comen mis prepucios Te las escribes tanto Que al final te patrocinan Cuadernos rubios Si te estoy contestando Como me preparo la estructura Antes me has dicho Que sirvo de ayuda Estudiar tu rap Va a servir mucho Para el cáncer y la embruma Estudiando la causa Puedes encontrar la cura Hija de puta Eso no está nada más Sabes que te digo Espérate En serio soy un crack Sabes un normal Porque estás hablando del cáncer Porque me cago en tus muertos Como los de Paco San Como los de Paco San Yo también estoy en contra de él La verdad Pero yo hoy aquí soy el Messi Porque respeto a los que me aman Y tú Paco San Porque obvias a quienes te apoyaban Te está mirando Lo siento te quemo lo conzo A ti nadie te ama Porque eres un amorfo Así que sabes que te digo Que te jodas Pones salida Y sin embargo Tu novia es la más salida De todas Y si la clavas en el corte Podrías hacerlo mejor Para luego decir Que yo tengo tinta Es lo que traje Si yo traigo tinta Es pa' transmitir mensajes Tú pa' ponerte en el pecho Mi cara como tatuaje Última Que te follen Que te follen Sabes que te digo Solo eres un gay Hermano esto es freestyle Y te las preparas tanto Que al final vas a jugar En la luiga con sweet pain Tiempo Gracias Gracias Chicos lo tenemos Tres Dos Uno Santi se lo lleva Ok un riazo pa' el triaco Que ven coño En nuggets No Pare Z Un Yar Un Un Gracias por ver el video.